Saber por qué nos encontramos precisamente en el ruaje de Getsemaní es algo, primeramente, de hoy el nombre al apóstol de Jesucristo. Esta exposición de medios internos de comunicación de la Iglesia a la Luz del Mundo quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro hermano Nasson Grady Joaquín García quien viene en su representación. Bienvenido a esta exposición de medios internos de comunicación de la Iglesia a la Luz del Mundo. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias!